panorámica de siloé hoy lunes 11 de abril de 2022 este siloé tv youtube y los youtube así está pues si lo ve a estas horas del mediodía de hoy 11 de abril de 2022 con una temperatura de 26 grados centígrados con tendencia al alza allí se presentaron seis fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que hacemos el capa boca para venir la velocidad a este mostrador siloé tv youtube y los 7 youtube desde la estrella de siloé para el mundo entero